En este especial día el Ministro de Salud Pública recordó que entre 2007 y 2009 el número de fumadores bajó de 32 a 25% y que también se redujo el número de infartos de miocardio 25%. Única enfermedad que se puede ya medir porque los neoplasmas, los cánceres no se miden en 2 o 3 años tenemos que esperar mucho más tiempo para ver sus efectos una reducción de más del 90% de las partículas de humo en los lugares habitables del país. Olesker dijo también que el número de adolescentes que comienza a fumar entre los 12 y los 17 años pasó de 30 a 18%. Para el Ministerio de Salud Pública es fundamental continuar con esta política anti-tabaco. Y para el futuro, ¿qué dijimos? Educación, comunicación, incorporación de los hábitos no saludables de vida en las currículas escolares y liceales y sobre todo el gran proyecto de transmitirle a los usuarios del sistema de salud estos hábitos no saludables de vida.